Hey que pasa chavales, soy Viribaraki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Juegos.exe y en este juego .exe es The Joy of Creation History Mod es un juego que bueno, es bastante conocido, es uno, creo que el juego .exe más conocido es el que mejor gráficamente está, pero es muy difícil este videojuego bueno, al menos la primera parte que es pues la que vamos a jugar hoy si queréis que siga continuando con este juego, me lo hacéis en los comentarios que si queréis que siga subiendo este videojuego en concreto pues aquí abajo en la descripción, bueno, aquí abajo, perdón, en los comentarios me lo dejáis y listo el caso, antes de empezar, quiero mandar un saludo muy fuerte a Black Arrow muchísimas gracias por ser miembro del canal, por apoyar este canal económicamente aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal y ahora sí, vamos con el menú principal aquí está, bastante simple, bastante sencillo que pone, sí, el nombre del juego, la versión, etcétera, etcétera ahora, vale, no podemos darle a Play porque tenemos que seleccionar la fase que son varias fases, así que podemos darle aquí Bedroom vale, vamos a darle a Play y vamos a a ver de qué trata esto es decir, he visto vídeos pero no he jugado, vale lo que sí es eso es que he visto vídeos bueno, esto no me interesa porque es una historia de que alguien se ha colado y ya está no bueno, vamos a pasar de esto porque es que no me interesa prácticamente espacio vale left click bueno, sobre la marcha, más o menos sé cómo va el juego, es decir, sé los movimientos y todo esto bueno, eso no nos interesa pero bueno vale, tenemos varias formas de acercarnos es decir, nos podemos acercar con el espacio a esta zona luego a esta zona a esta zona de aquí y a esta zona lo primero que tengo que hacer es encender la luz así que ahora mismo voy a hacerlo vale son cuatro o cinco animatrónicos creo que son cuatro está Freddy está Foxy está Bonnie y está Chica creo que hay otro más pero pero no lo sé pero el caso es que este juego he visto que es complicado no es porque sí el juego es difícil es decir, el juego es difícil pero lo hace mucho más complicado el factor suerte y eso es un problema porque por ejemplo hay varios animatrónicos que tienes que hacer cosas 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 diferentes tienes que hacer cosas diferentes para que no te ataquen por ejemplo si aparece Freddy creo que es el que está aquí en la ventana tengo que estar mover esta cortina pero si me viene Bonnie o Chica tengo que apagar la luz y tengo que estar acostado y eso es un problema porque si me aparece Freddy y me abre la puerta o tengo que apagar la luz etc, etc no puedo hacer las dos cosas a la vez entonces voy a morir sí o sí pero bueno el caso ya ahí está un poquito lo que es el volumen porque necesito escuchar las puertas es decir, por si la abren apagar la luz etc, etc la luz esta tiene que estar siempre encendida porque si no viene otro animatrónico y me mata así que bueno es bastante complicado pero también influye mucho el factor suerte ahora es cuando si abren vale vamos a y ahora también hay que escuchar cuando se va ahora es cuando se ha puesto en la ventana o sea, se ha puesto ahí enfrente de la ventana a ver si se escucha vale, cuando se escuche eso es que se ha ido no sé, es un ruido raro pero bueno de momento no nos han abierto ninguna puerta así que eso está bien vale vale, me han abierto la puerta me tengo que acostar por si acaso me voy a quedar así vale han cerrado los dos la puerta me han entrado los dos no ha sido uno sino los dos me han cerrado chica y boni boni si me mata pero chica no chica me aturde pero claro si estamos muy mal es decir si estamos muy muy nerviosos chica si nos mata así que eso es un pequeño problema pero bueno de momento vamos bien ya os digo que al principio pues no aparece mucho vienen muy de vez en cuando pero cuando cuando va avanzando pues el tiempo pues evidentemente me aparecen aquí todos a la vez en fin vale, ahí está por si acaso me acuesto hago esto porque creo que chica tiene que estar con los ojos cerrados hostia puta me cago ¿veis lo que os digo? no sé por qué pero chica vale no veo un corajo se me ha apagado la luz creo vale, aquí está voy a morir porque se me va a abrir la puerta me va a abrir la ventana no pasa nada o no vale vete vale, se ha pirado creo que aquí va a morir en serio vale, ahora este tengo que estar acostado vale eso significa que se ha pirado y ahora enciendo la luz porque si no me vienen a por mi vale lo estoy haciendo bastante bien pero ya os digo que es bastante complicado hasta que no me abro la puerta yo voy a estar pendiente siempre de la ventana vale me han abierto la puerta me estoy quieto y ahora vale, está vale, me ha abierto chica ahora sí que estoy muerto porque fijaros Freddy ya está ahí va a abrir la ventana justo delante de nuestros ¿veis? ya está ya la ha abierto no pasa nada hemos perdido pero no pasa absolutamente lo vamos a intentarlo una vez más lo voy a hacer fuera de cámaras para que no para no estar perdiendo el tiempo ya da igual así que bueno el caso es que tampoco quería mirar atrás porque estaba detrás así que bueno fuera de cámaras tiene un punto ya que no sé si voy a sobrevivir fíjate está aquí esto son las 5 de la mañana no sé si voy a morir no lo sé según esto lo he conseguido perfecto bien lo hemos conseguido ha sido difícil no es tan no sé si he muerto creo que he muerto vale vale he muerto y no sé muy bien por qué vale ahora voy a verlo vale lo voy a lo voy a ver voy a traducir lo que pone ahí y ahora y ahora vuelvo vale según esto cuando estoy pues así en plan mal cuando es el final estoy muy chungo ya tengo que mantener la luz encendida vale voy a encendiarlo una vez más y a ver si lo consigo todo es fuera de cámaras cuando esté pues por el final pues lo pondré vale aunque bueno es difícil pero lo intentaré bueno no sé si lo voy a conseguir porque esto ya ya sabes cómo va esto se supone que tengo que tener la luz encendida pero claro no puedo tener la luz encendida así es decir es muy difícil solo rezo para que sea chica vale no era chica bueno no pasa nada como veis es muy difícil porque se supone que tienes que tener la luz encendida para no perder la cortura pero claro si me viene un tío en el que tengo que tener las luces apagadas lo voy a intentar una vez más vale lo voy a intentar una vez más y si no lo consigo pues mira oye porque es que me tiro lo que es casi toda la partida así porque es tan fácil lo único difícil es el final este es lo complicado lo demás está chupado pero lo otro me tiro así por lo menos hasta las 5 las 4 y media de la noche me tiro así y es muy aburrido pero bueno venga vamos a darle aquí y lo dicho eso vale venga bueno chicos lo he intentado pero me es imposible porque en esa siempre en esa parte o sea me ha pasado lo he intentado dos veces fuera de cámaras en las dos me han matado en el final justo en el final porque bueno la cordura y hay algunas veces que tienes que tener las luces apagadas las apago pero luego me mata la cordura entonces no me puedo pasar la pantalla pero no pasa nada si queréis que siga jugando este juego el siguiente vídeo sería de la noche 2 o de la segunda pantalla ¿por qué? bueno porque me he descargado una partida en el que tengo absolutamente todas las pantallas ya desbloqueadas para jugar también con los extras pero bueno lo que a mi me interesa son las pantallas la primera pantalla pues no he podido pasármela porque bueno en el final pues es un poco incoherente porque tienes que hacer una cosa pero luego te vienen otras cosas que tienes que hacer lo contrario entonces pues acabas muriendo se me acaba de quedar estupillado no pasa absolutamente nada ya está bueno el caso que si queréis que siga subiendo este juego pues el siguiente vídeo sería de esta pantalla ¿vale? así que bueno nada lo dicho espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le dais un like o lo compartís suele hacer un montón ya sabéis que si le dais un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer de verdad un millón de gracias por estar otro día conmigo ya os digo he visto vídeos que hacen exactamente más o menos lo que hago yo pero a mí me matan pero a ellos no es decir no sé a lo mejor por unos segundos de más de oscuridad o cosas así pues por eso me matan es decir yo he visto vídeos incluso en el que la gente está muy mal y chica le ataca y no mueren cuando yo por ejemplo pues si estás muy mal de cordura pues chica te acaba matando es decir te acaba matando te mata pero a ellos no pero a mí sí entonces es algo que no sé yo creo que son por segundos de cordura a lo mejor pues ellos se lo han podido pasar pero yo no pero bueno no has podido ser la verdad es que paso de estar pues unos casi 10 minutos así para estar un minuto pues en tensión paso de eso pero bueno si queréis en el siguiente vídeo de este juego pues si queréis si me lo decís en los comentarios sería la segunda pantalla así que nada un saludo para Blackarro muchísimas gracias por ser miembro del canal por apoyar este canal económicamente de verdad que muchísimas gracias aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal y sin nada más que decir un saludo un abrazo y hasta la próxima chavales 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 chavales